minecraft bienvenidos a gone in life aquí os traigo otro vídeo chicos y esta vez os doy la bienvenida a un nuevo bidete de minecraft con el bueno de loser que pasa lo que mandamos pues mira hoy te he traído a pasártelo bien porque vamos a jugar un clásico pero renovado amigo así cual es te quedas todo loco los muros de slime tú te acuerdas de cuando jugamos a buscar el hueco en el morete si es eso se movía de una para otro con un bloque de slime amigo te lo sabes pues hoy vamos a probar una versión mejorada y nueva de este buen minigame un hole in the wall brutal como los golfes tengo bastante ganas bro let's go cuando tú quieras se vino se viene se viene el user se vienen los muros se vienen los muros me flipa la estética todo lleno de colores esto está genial esto me gusta estoy contento estoy feliz vamos a intentarlo no se supone que esto está en dificultad fácil ya verás todo se viene se viene se viene parece un juego de la play 5 pro sí pero más barato un juego de la play 5 pro poco se ha hablado de eso se ha hablado poco de eso no tú sí son sólo 800 pavitos para 30 fps es más en un o dos juegos huevos 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 porque yo no tengo yo tampoco tengo huevos bueno tengo dos que no puedo usar bueno eso es verdad eso es verdad los colganderos y están exacto eso es vale mola tío porque cuando te aproximas a jugadores se vuelven invisibles para que no te moleste está guapísimo está súper bien hecho esto muy guapo one punch vale golpeado pero no cae nadie son inmortales la gente le sabe la gente si la gente sabe cómo funciona horas de vida jugando vale 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 estamos bien de momento no sé lo de la play 5 me parece un poco cachondeo yo no sé si lo han hecho en plan para los memes cae arena así había un juego de que caía arena todo el rato tío sí 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 que molaba molaba en realidad vale ojo que viene viene bueno me he ido oh my god bro vale aún quedamos siete venga va 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 aguanta a ver a ver a ver a ver voy bien de momento en realidad está andando muy bien tío vale 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 no está mal no está mal a ver nos falta práctico mamá pero me gustaba la adicción esta dice sí a ver si no digo que sea feo o tal sino que no 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 bueno 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 que he quedado he quedado cuarto yo creo que está bien ni medio malito eso ni medio mal ni medio mal bro me mola el modo de juego este es muy guapo durísimo duré rimo amigo te lo digo bien duro bien duro sí 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 cuarto qué bonito me es que lo más he hecho me ha quedado bien son buenísimos es impresionante sales ahí a los cuartos y los quintos salen a los lados para decir ojo bueno mira 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 dónde ha quedado tu luz aquí aquí quedado yo aparece mi muñeco aquí jajajaja jajaja jajajaja que lo hacemos disfrutario eso hará ni una pasará no te lo tengo ya no oh esto empieza ella ya se viene la siguiente oh no olom jonson olompiano ahora sí venga va 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 yo he quedado cuarto ahí eh yo tengo fe venga estoy motivada de rimer eh Yo también además que cada vez que jugamos es una forma diferente sí 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 van cambiándolo el mapa eh juli este tío lleva un sombrero tú a los harry potter de qué casa eres bro. Hey, bro. Hey, bro. Bro. De Slice Rain. Por lo menos. Hay un tío con un sable láser, tú, pero esto se te va de mal. Tú te has jugado al juego as Legacy. Está guapo, me gustó mucho. Sí, sí, a mí también. ¿Qué pasa? ¿Por qué viene esto envenenado? No sé, venenado es rapidísimo. Se ha rajado, ¿verdad? Ha bajado un poquito las revoluciones. Sí, sí. Ha metido solo el acojón inicial y ya está. Exactamente. Pues a mí se me han encogido las pelitwinkies, eh. Ah, es poco hace frío, no por otra cosa. Ah, puede ser, también. Puede ser, tío. ¿Viste lo de tú jugaste al Rey de Redemption 2, ¿cierto? Sí, cierto es que lo tengo que retomar. Pero, ¿viste la mecánica que tenía de los cojenzuelos que se encogían en los caballos con el fío del calor? Sí, 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 sí. Hasta ese punto de detalle. Pues imagínate todas esas físicas y mecánicas con el GTA 6. Buf. Ojalá. A ver, no sé yo. Vale, cuidado, eh. Leg day, día de pierna. ¿Qué es esto? ¿Ahora saltamos más o algo? Creo que han aumentado el fob, puede ser. Ah, no, no, espera, nos movemos más lento. Sí, lentitud, ya se ha quitado. Ah, vale, vale, vale. Vale, 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 que vamos bien. No sé. Bueno, estamos montando. ¿Sabes lo que vi hace poco también? Que un tío diciendo en plan, imagínate, como un Rey de Redemption, o sea, con ese nivel de detalle y tal, pero como... ¡Ojo, ojo! ¿Pero? Pero en una historia como de Roma, ¿te imaginas? Estaría súper pepe, eh. Oh, no estaría mal. Oye, se está recortando la plataforma, eh. Sí, sí, sí. Eh... ¡Huevos! ¡Brutol! ¡Pero porque yo no tengo huevos! Casi me caigo, macho. Yo no tengo huevos, eh. O sea... Sí, pero... Sí, pero... Pero están guardados. Están guardados. Eso sí. ¡Tía de pierna otra vez! Vale, a ver, a ver. Va por el este. ¿Dónde voy? Aquí. ¿Es el este esto? Deberíamos aprendernos. ¡Uf! Las movidunis, sí, sí, sí. ¡Lluvia de... ¡Oh! ¡Lluvia de flechas! Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, vale, vale. Vamos cinco, eh. O sea, vamos bien. Bien, estamos aguantando. Leite otra vez. Oye, qué pasajero. Vale, cuidado el murete. Zona este. Vale, así es la más siguiente. Estamos aguantando, eh. Pues sí. Para no tener un sombrero de mago, me parece mágico esto. Pero tenemos todavía la experiencia. Hot potato. ¡Oh! Eso es que va a reventar a alguien. ¡La tienes tú! No, 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 no te he fallado. ¡Sí! ¡Ay! Casi me caigo, macho, por lo de la patata. Me he distraído. Vale. Vale, 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 vale. Cuidado, 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 cuidado que se viene, eh. No, me ha dado, me ha dado. He caído, amigo. Vale, vale, vale. Quedamos tres, quedamos tres. Venga, venga, aguanta, aguanta. ¡No! Es muy duro. Ay, que pensaba que venía por otro lado. Bueno, bueno, se ha faltado. Bueno, bueno, tercero, eh. Tercero. Se habla poco, se habla poco, se habla poco. Vamos bien, vamos bien, eh. Vamos bien. Hombre, para ser, para ser novatos en esto… Progreso, eh. Un progreso notable. Eso es lo que a mí me gusta. Hombre, está guapo, eh. El modo no le veo fallo, eh. Ninguno, tío, está muy bien hecho. Tiene como muchas movidas. Si te fijas también, me ha hecho mucha gracia también lo de que vaya a la plataforma donde estás vaya cambiando. Está guapo, eh. Es una locura. Es un culo reflejo en concentración. Me gusta. Mira, 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 mira. El loser cuarto. ¡Bum! Papay con medalla. Pero ya vas subiendo de posiciones. Esto es como los Juegos Olímpicos, bro. ¡Ya está! ¡Ya está! Se viene, se viene. Este… Ah, no, no. Somos nueve, somos nueve. Vale, pensaba que… No sé por qué me ha dado la sensación de que entrábamos más. ¿Cuál es? ¿Cuál es la casa roja de Harry Potter? La roja. La roja. Me pillas. La verdad. Pate, ¿cuál era…? Ahí ya me sé el nombre, tío. Ahora mismo… A ver, la verde. El dicen y la verde. El dicen y la verde. Hogwarts era… O sea, qué Hogwarts, digo… Gryffindor. Gryffindor es roja. Gryffindor es roja. Hufflepuff es amarilla, cien por cien. Vale. Son los míos. Hufflepuff, bien. O sea, al final fue la escuela que menos estuvo gente, ¿no? Hufflepuff. Eh, no, en la que menos gente hay creo que era la otra. ¿Cómo se llama la otra? Ahora no se me ha ido. Uh, no me sale el nombre. Uh, qué malos fans. ¿Qué malos fans? Harry Potter. Eh, ¿cómo se llamaba la de los artistas y estos? ¿Sabes? ¿Artistas? No sé. ¿What? ¡Oh, telarañas! A ver, me quedo aquí. Vale. Uf, me libre. Uf. Yo qué guapo. Esta me mola mucho. Sí, 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 está brutal. Esto está de locos. Ahora no me viene, macho. Me está dando rabia, eh. Sí, ¿verdad? ¿Te vas a pensar? A ver. Te lo juro. Hufflepuff, sliffering. Sliffering. Eh, la patata caliente. Me cago. No. Me salgo. Eh. No, no quiero patata caliente. No sé lo que hace, pero no la quiero. No la quiero tomar. Uy. ¿Dardos? ¿Levitation qué? ¿Dardos? Levitadores. ¿Qué es esto? ¿Qué random? Eh, qué troleada. ¡Ay! Porque iba a venir uno y al final se para. Y ¡uh! Y me han trolleado. Me han trolleado con el Dard. El muro, el muro, el muro. Me caza la bola. Va, Lu, es tuya esta, eh. ¿Qué dais tres, eh? ¿Qué va? Si es mí, perfecto. ¡Mua! Tercero. Bueno, bueno, bueno. Ni tan mal, eh. Podio siempre se celebra. Esto. Bueno, ya es. Pero bueno. Podio, bueno. Let's go, let's go, let's go. Está chungo, eh. Mira, fíjate el suelo en esta ocasión. Ostras, es verdad. El suelo está un poco más hardcore, eh. Ten cuidado con eso, eh. Esto es una tontería, pero... Ah, pero no te permite caer por aquí en medio. A lo mejor ahora que estamos en game starting. Ah, vale, verde, verde. Tienes razón, tienes razón. Vale, vale, pues al loro, eh. Al loro al suelo, porque con la tontería que te pones a esquivar, igual no miras para abajo, ¿sabes? La que te cuente. Vamos a ello. A ver. How, ¿cómo que es how? ¿A esas letras? ¿Cómo? ¿Nos van a hablar o qué? Vale, vale, vale. Controladito. Me haría ilue, eh, que ganáramos alguna, macho. Ojo, troleada. Lo que pasa es que hay mucha gente que pilota aquí bastante. Oh, te la arañas. Amigo, un arroz muy fuerte. A disfrutar. Vale, vale, vale. Vamos bien, vamos bien. El tío nos está mirando, eh. me va a tolear un momento 7 de 8 vale, y las telarañas se quedan entre rondas ah, no, no, se eliminan vale, vale, no, no, estaba flipando ojo, blazes uo, con llama, uo literal, ojo madre mía vale, mira, dificultad, es como mola vaya locurón, si, 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 mola, mola cuidado, cuidado, cuidado ah, no, no es este viene otro por este lateral, tío meten muros para tolear o es que este es el siguiente eh, tiene pita, no, no, ese, 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 correcto puede ser que el siguiente sea meten muros para trolear, tío, que fuerte cuidado que se mueve el suelo, eh vale, ahora sí claro, si ojeas bien eh, el puño le ha dado a saltar, que me está contando me acaban de meter un puñetazo troll que es para para pillarles fuera, eh salid valientes disfrutad de lo golpeado disfrutad de lo golpeado disfrutad de, me ha metido un puñetazo no he entendido ni por donde ha venido te lo digo pero esta gente no te puedes fiar de nadie no, 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 esta gente está a top level no he entendido el puñetazo que hostilidad a top level intuyo algo, eh intuyo que vamos a caer este me flipa, tío la playita si, este mapa está impresionante el yatecito me gusta, me estoy volviendo ya un profesional de esto, eh o sea, bueno, a ver, tengo ganas de ser profesional nada más nada más nada más no falta callecita, eh hombre, claro hay que practicar a ver, es que es que la gente mira es que mira las skins que lleva la peña claro es que eso ya te está diciendo es que eso ya desmotiva, tío o sea nada, a mí no me te iba a mira, yo al final con las capitas de minecraft oficiales y customizaciones al final no me pongo nada porque es como decir full vanilla presumir de claro presumir de que tienes calle en esto no, no, no tú vas de chill tranquilo de chill que se sorprendan eso me va como te hubiese tirado el minecraft ahora mismo ¿sabes? el matrix no, tío odio esto no, tranqui, tranqui, tranqui tranqui despacito aquí no pasa nada matrix para esquivar balitas la bala no existe si no mira no están sí claro ojalá si no mira no están las balas no, te meto unas troleadas que te cagas porque me pasó que cuando voy a saltar justo me como una desación me pone nervioso te lo digo en ese momento si puedes vaya troleada vale, 8 de 9 cuidadito escúchame que es que cuando me atropeas te viene a tu espalda un muro claro, claro es que te trolean los muros que flipas y además el suelo este cuidado toma, levítame esta eh, eh me la han lanzado yo a ti no ha sido el que estaba ante mí cuidadito conmigo que tiene el gorro de Hufflepuff somos colegas pero ten cuidado me cambié de tema te lo juro 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 vaya, a ver esteazo me ha dado macho feo eh, me ha troleado el muro agárate, agárate uff, menos mal tú estaba mirando otro muro te lo juro cuidado que viene este vale, vale, vale 7 de 9 venga, va, va por favor, por favor no no, hijo como pero, pero bueno esto me han pitido estos de noooo es que es lo que pasa ya me has distraído al caerte tú al caerte tú la distracción ha sido real Lu, tío macho enjoy, enjoy ¿cómo que enjoy me? enjoy yo quiero ganar a esto en algún momento de mi vida bueno, tío aquí estamos hasta las 12 de la noche bueno, Lu ¿qué te ha parecido? está guapo, ¿no? bastante guapo me quedé a 3 horas jugándolo pero vamos a esperar un poco la excepción de la gente sí, sí, sí yo creo que con un poquito más de apoyo me busco más muros en el hueco del muro del... ¿sabes? ¿qué te digo? sí, sí podríamos ganar alguna algún día ¿sabes? en algún momento la práctica del maestro y yo estoy seguro de que si tú piensas en positivo porque verás que sí puedo pensar en positivo pero... hola, ¿qué tal? ¿y este qué pasa? ¿eh, hombre? bueno, en fin, chicos ya sabéis si queréis mucho más podéis dejar un rico like suscribiros y nos vemos pronto en nuevos vídeos un saludo y hasta la próxima y hasta luego, Lucas chao chao hasta la próxima chau 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 chau